Bueno, si mira, tío A la raca, porque loca A la raca, dame tumbao A la raca, vamos subo A la raca, Mr. Sweet A la raca, a la raca, a la raca ¡Metales! A la raca, Mr. Sweet Pregúntale Chime Y el comentario Ella es la tía mediche La que se mete con todo el barrio Pregúntale Chime Y el comentario Ella es la tía mediche La que se mete con todo el barrio Ella es la más popular Y aquí te cuento su historia Ella le gusta la lengua Y los comentarios Ella le gustan los chimes Y se mete con todo el barrio Ella le gusta siempre estar en problemas La más mediche del vecindario Ella le gustan los chimes Y se mete con todo el barrio Y por eso ella le dice ¡Metiche! Mano pa' arriba la victoria Mano pa' arriba Barrio Santo La gente la usino ¿Dónde está? ¡Mira! A ella le gustan los chimes Y se mete con todo el barrio A ella le gusta siempre estar en problemas La más mediche del vecindario Ella le gusta el vecindario Ella le gusta los chimes Y se mete con todo el barrio Y por eso ella le dice La tía metiche Mano pa' arriba todo el mundo aquí Estreno La tía metiche llegó La tía metiche llegó, llegó, llegó A ella le gusta el chimes A ella le gusta el chimes El comentario, mami Porque la tía metiche Ay, como te gusta el chimes ¡Como! A ella le gusta el chimes El comentario Ella es La tía metiche Hasta que se mete con todo el barrio Oye A ella le gusta la lengua A ella le gusta la lengua Ella no deja hablar Me gusta el chimes A mí Tú no la puedes parar Me gusta el chimes El comentario Y a ella La tía metiche La tía metiche La tía metiche Y se mete con todo el barrio Ay, sí, 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 sí ¡Como le gusta la lengua! A ella no deja de hablar Un chimes por aquí Un chimes por allá La negrita Nadie la puede parar Me gusta el chimes ¡Como! El comentario Ella es La tía metiche 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 Oye Chimos a mirar Ay, deja ya de hablar Deja de comentar Me gusta el chimes ¡Oye! Esa es la tía metiche ¡Vamos! Me gusta el chimes ¡Havana! Me comentario ¡Oye, Charro! ¡Brava! ¡A la roca! Me gusta el chimes ¡El chimes! Me comentario ¡Como te dice! ¡A la roca! Me gusta el chimes Me comentario ¡Como te dice! ¡A la roca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al charro! ¡Como le dice! ¡A la roca! ¡Vamos! 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 ¡Patilada! ¡Vamos! 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 Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta el chifre Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta el chifre Te gusta, te gusta el chifre Ahí no más pilo como la tía metiche Ya tú sabes, más y menos, original